Música Me llamo Ignacio, tengo 17 años, me gusta que me canto todo, tengo signos de edad y tengo problemas para pronunciar algunas palabras. Desde que nací hasta hoy he contado con muchos profesionales que me ayudan a hablar bien, a pensar bien y estudiar. Me ayudan a prepararme para alcanzar mis metas. Muchos chicos tienen que buscar ayuda, como yo, más allá como somos. Se necesita ayuda para vencer miedos, para continuar caminando por este mundo. Hay gente que piensa que nosotros no podemos y yo les digo que sí, sí puede, pero necesitamos que nos acompañen. Hoy me levanté tan pensando sobre discapacidad, es que muy no está jodido y no podemos entrar. Rompamos los prejuicios y pensamos cómo actuar. Nosotros somos personas y queremos entrar. Tenemos los mismos derechos de que viene a hablar un corazón gigante antes de entrar. Un aplauso grande para Ignacio, muy bien Totó, muy bien Totó.